Ya voy hacia ti amor mío Espérame entre palmeras como la primera vez Que el viento mueva tu pelo, luz de mente y sin antojo Ay como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Allí esperaré la noche Ay la luna con su derroche de luz, de sueño y de amor Y te besaré los ojos dulcemente y sin antojos Como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Ya voy hacia ti amor mío Espérame entre palmeras como la primera vez Que el viento mueva tu pelo, luz de mente y sin antojo Ay como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez